Ay No me han dado ganas de estornudar Pero para allá Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Ey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack ¿Tú copión? ¿Quién eres? Yo soy Mike Crack el pirata No, no es verdad He estado aquí con mi amigo el pirata De la cocina del pirata Y hoy le tengo un reto muy especial No tengo ni idea, o sea me has traído aquí y he dicho A ver, te voy a retar a esto, no sé ni lo que es A ver qué pasa Digamos que hemos estado grabando una serie de videos de catas a ciegas Que no sé si os habré publicado ya en el canal Y tengo que reconocer Que tiene mejor paladar que yo Las cosas como son, yo me dedico a la comida No me pongas a mi... ¡Come muy bien este pirata! De todas maneras es igual que se me pones toda mía A jugar al Mike, no tengo ni idea Te he traído a un reto especial y es ver quién es capaz De distinguir comida real de falsa De forma visual, sin poder probarla ¿Vale? Te voy a poner un video en el cual Un dibujante que dibuja que flipas de bien Va a dibujar diferentes comidas Y tenemos que adivinar cuál es el dibujo y cuál es el real ¿Te sientes preparado? Venga, vamos allá Pues así suena fácil, pero te aseguro que ha dibujado mejor que yo Y ya es difícil, eh Bueno, aquí empieza el reto ¿Cuál es la piruleta real? A ver, no mucho tiempo para decidirnos, eh Son iguales Yo creo que es la derecha Sí, hemos adivinado Vamos uno a uno Cada uno lleva sus puntos, yo llevo uno, eh Vas a ver que en esta serie de videos Yo soy muy seguidor del canal Siempre descubre cuál es el dibujo de una forma bastante original Y al final nos muestra también cómo ha hecho el proceso de pintarlo Flipa, eh A mí me parece increíble No, 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 es un crack Pero es que hasta las hendiduras Ah, no, espera, espera Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Ya me he confundido Yo decía que el real era la derecha Lo que pasa es que luego me dejó llevar Y voy 0-1 ¿Tú me decías que era ese dibujo? Sí Por lo brillo me había parecido muy real Vale, el cheto Lo voy ganando yo ¿Cuál es el cheto falso? Vale, estos son los de verdad Y los del lateral son los pintados, yo creo Mira, hay uno muy falso Este me suena falso El de que tira la sombra como que remarca ¡Exacto! ¡Me he acertado! ¿Tú creías que a mitad era un falso directamente? He acertado Vale, vamos uno a uno Y este era más difícil, eh He acertado el cheto falso ¿Ahí? ¿Tú no lo habías visto todavía? ¡Hala, no, no, no! ¡Hala, hola, hola, hola! Tenía la sombrita un poquito más falsa Mira, está copiando el de arriba Está copiando el de arriba Este tío es un crack Sí, pero eran muchos, eh Yo me fijo por la sombra Por la sombra Mira, mira, lo ves ahí que está acá Y el color también un poquito más rojito Sí, mira, que estás muy avispado, eh Sí, sí Vale, vale Vale, a ver Ya sabes cómo va A ver, aquí Tú, pues me parecen igual de real los dos Vale, sí Es que son papeles de verdad Son papeles de verdad Y uno es un dibujo ¿O cómo? ¿Cómo es que uno es un dibujo? No sé Vale, este es el dibujo El de la izquierda El de la izquierda Es el dibujo Vamos uno a uno No, yo digo que el de la derecha Pero Esa ha comido... Sí, por la sombra Mira la sombra, es como más falsa Vale, decía ese come y ese que... Pero... ¡Qué dios! ¡Me he quedado loquísimo! Pensé que no está en plano, pero aún así Aún así es plano Porque es un dibujo Pero... Es igual Es igual Es una foto Eso es una foto, fijo A ver, tiene que demostrar ahora que la ha pintado ¡Mira, mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué fenómeno! Ahí está el recorte, está genial ¡Qué crack! Ese sí que es Mike Crack 2 a 1, eh Voy ganando Como Mike Crack Un crack es... Mike Crack... Y dejó tu loco A ver, a ver, a ver Y ahí está... Increíble Es que no se nota ni cuando lo levanta O sea, se lo ha montado genial Vale, no es el falso Este es como los nachos Que no quedan, eh Los gusanitos Los gusanitos A ver... No sé cuál es Corre, corre El de la derecha del todo Yo digo el de la derecha del todo Pues yo digo el de encima y el de arriba El de arriba y la derecha del todo Por favor Vale, ese es el verdad Por favor ¡No! Es el tuyo A ver... ¡No! Es plano Es... Es... Es pintura Es pintura Es pintura Es el falso ¡Vamooos! No vale, me han engañado Nada, te aguantas 2-2 2-2 Vamos con el KitKat A ver qué pasa ¿Es dibujo o es pintura? ¿El de abajo? ¿El segundo? Tú dices el segundo Yo digo el segundo Yo digo el segundo empezando por arriba Yo el segundo empezando por debajo Sí, por favor ¡No! Ese es de verdad ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¿Sabes? Porque parecía más derretido Digo, va a ser otra vez pintura ¡No! ¿Qué dices, tío? ¡Hala! Ha escrito perfectamente KitKat Mira Parece... Parece Kakita ¿No me va a enseñar cómo lo ha hecho? No, tío Es que eso es... Es increíble Quiero saber cómo habrá escrito KitKat con pintura también Con mucho cuidado Vale, la rueda La que está... Justo esta Yo señalo esta, ¿vale? Jejeje La que estaba justo encima de la bolsa en medio Yo esta La de la derecha La de... ¡Es la que he hecho yo! ¡Es la que he hecho yo! Has ganado, has ganado ¡Hala, hala, tú! ¡Es muy real! La he hecho porque sí Simplemente porque me parecía como más... Como más artificial, ¿no? ¡No! Porque tenía más líneas entre... Entre los huecos y digo... Es... eso... Escucha De verdad, estoy perdiendo Pero os animo a vosotros a que lo hagáis Porque es increíble Bueno, a ver, gente Creo que llevéis un recuento de cuántas habéis aceptado Y que lo dejéis en los comentarios, ¿eh? Vale, M&M's, M&M's No, tío No, esto es imposible Esto es imposible Y menos en el tiempo que dan Chicos, soy el Mike del futuro que está editando este vídeo Y sí, no me he cambiado la camiseta desde que grabé con el pirata hace unos meses el vídeo que estáis viendo Y bien Lo único que quería deciros es que deis like al vídeo si os está gustando Y recordaros Ahora que vienen las navidades Que vuelve a estar disponible La edición limitada de las peluches de MyCrock Que están buenardos, que bonito, de verdad Recordar que es una edición limitada Solo existen mil unidades en todo el mundo Bueno, de hecho son 999 Porque un peluche de estos se lo ha comido Willy Perro y ya no existe ¡Ya no más! Así que, si lo queréis para estas navidades, corred, deis el link a la tienda en la descripción Antes de que se agote Y, por cierto Por la razón por la que los habíamos dejado de vender Es porque se fabrica en China y por el coronavirus se paró la producción Pero bueno, lo importante es que ya están de vuelta Por un peluche de MyCrock en tu vida No, tío No, esto es imposible Esto es imposible Y menos en el tiempo que dan Alguna otra sombra La sombra, sombra Sombra falsa No, va a ser pintura Es pintura, es pintura, es pintura Yo digo que este, yo digo que este que ha movido El último que ha movido El último que lo ha movido ¿Cómo va a ser? Se lo ha movido Sí, sí El rojo, Diego, el rojo está al lado del amarillo El rojo Claro, ahora Sí ¿Lo has empatado? No No ¿Esta cuenta como punto o no es tarde? Es que lo has dicho muy tarde Pero parece real, tío Lo he dicho cuando vean muchos Es que es una locura Yo me he pillado el punto 5 No, eres un trampas, Mike No, pero lo he dicho Pero eres un trampas A ver, hasta que lo descubra, vale Vale Oh, este está difícil ¿Cuál? Yo creo que el pintado, el pintado es El de la izquierda El de la izquierda El de la izquierda tiene como muchos trazos No muy oscuros ¿Será ese? Uy, tuvo un hacha y todo Vale, Diego Sí Este sí Vamos a acertar ¿6 a 4? ¿6 a 4 ganas? He ganado, he ganado promedio Ese más que el de como Me estoy dando cuenta Que el truco Es que los trazos Cuando son como muy oscuros Claro Porque la ha dado el con ahí con el lápiz Tú fíjate como lo hace Es que es una artista Es que mira la sombra La sombra ahora la estoy viendo como super falsa Pero antes era incapaz de darme cuenta Porque te engañan tus ojos Por la comparación A ver, huevos fritos Vale Ehh Uno está pintado Yo digo que el de la izquierda El de la izquierda parece muy real No es el de la izquierda El de la izquierda es el falso ¿En serio? Yo pensé El de la izquierda está mejor hecho que el de la derecha ¿Y es el real? ¿Cuál habías dicho? Yo he dicho que este es el fake Pero si es más real que el otro Pues nada, nada 6-5 A mi me da igual que esté pintado Yo me como el pintado Si hace falta El de papelada Era mucho más real Era mucho más real Mira la yema Mira el detalle de la yema Que es como Al que parte el típico se ha hecho mucho Es que es un fenómeno O sea, lo ha hecho más que el otro O sea, está más hecho A ver, a ver Cuidado con las manzanas fake La derecha es falsa Se nota más Se nota más el de la derecha Que es la falsa No, pero este ya se nota Aunque yo sin comparar Se dice que la Bueno Sin comparar igual no tanto Pero se nota más Oh Yo digo Yo digo que La caja es de verdad, ¿no? Si, yo digo que el de la derecha es el fake Si, yo también A ver Bien Vale, vale, vale Que igual ahora coge el otro y se lo come también Jejeje ¡No! Creo que era pintura Creo que era pintura Que no, que no, que no Es un papel Es un maldito papel, tío Uuuu Pero, pero ¿qué es esto? Creía que era falso pero no plano ¿Tú creías que era pintura o que era plano? No, yo sabía que era pintura, eh O sea Sabías Sabías Oh, 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 oh El de la izquierda La izquierda La izquierda parece más falso Falso, sí, sí, sí A ver No 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 me digas que Espera, 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 por favor Sí, sí Uuuu Menos mal El de izquierda es el falso Entonces, sí, sí, sí Pero es que me quedaba flipado Pero es que este era muy Claro, creía, 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 digo No puede ser Este era muy complicado, eh Sí, yo me lo creía Si me dices que era derecha el dibujo me lo creía Me vas ganando por una Por una Eh, 8-7 vamos, eh 8-7, ok Vale Ostras, que regalices, falso Eh, yo digo que el de la derecha Yo también Por la sombra, eh No por el regaliz Por la sombra A ver, espérate que todavía nos equivocamos A ver Sí Sí, sí, sí Vale Pero ojo, eh, es que está Está currado Está que Para darte ahí Mira, mira cómo lo hace Yo me estoy fijando muchísimo en las sombras, eh Desde que me he dado cuenta con No me acuerdo cuál era Creo que la hamburguesa o algo Claro, pero porque ya estamos ya con los detalles Ya, ya nos hemos como fijado en cómo pinta y dónde pillar Y dónde, sí Pero así es un reto difícil, eh Pero está guay, eh Está muy guay Aquí no se ha pillado Porque esta es pintura, seguro Fijo Esta es pintura y claro La sombra ya no nos sirve Vale, yo digo va a ser uno que esté de pie Voy a decir Yo digo este El que justo que está pie No, acabo de fallar Yo digo que este El de en medio Este, sí Sí Va a ser No, te lo ha quitado Te lo ha quitado O no, pues nada Hemos fallado los dos Espérate, espérate A ver, o sea Es que es pintura Es que es pintura Con el mismo color que el chocolate Con la misma forma que el chocolate ¡Eh! 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 Iba a decir que el de la izquierda parece un papel como recordado Va, va, di tú El de izquierda Sí Tú, pero creía que está en alto No, 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 no Mira, fíjate como lo hace El tío es original, eh El tío es original Mis 10 es este tío Increíble, estoy flipando, eh 9 a 10 Yo ya llegué a 10 puntos ¿Sabes cuándo llegas tú? Bueno ¡Fataguna! ¡Tapaguna! Pero de momento voy ganando, eh Tome ventaja al principio del vídeo Y ya no me has alcanzado Es de uno Espérate, espérate Espérate no fallar ¿Qué carta es gigante? O sea, hay una que está más lejos Yo digo que el As El As porque está más desenfocado, ¿no? Yo creo que sí ¿Y tú? Sí, venga, yo también Por el desenfoque, eh Porque supongo que las de delante están... Dime que nosotras están igual De lejos Parece gigante No No Digo, dime que otra la recoge Es gigante también No Es fake Entonces, ¿qué es? Era un efecto visual Ah, entonces que la pequeña es 7 Nah, hemos palmado los dos Oh my god Bueno, por recuento final 9 a 10 Ha ganado Puede que en la cocina Y probando comida Sea a ser mejor No Pero aquí ha salido escaldado Qué palizón, 9 a 10 Bueno, tampoco ha sido tan paliza Tampoco ha sido tan paliza Me ha ganado por uno nada más De todas maneras ¡Palizón absoluto! ¿Qué? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis que hagamos más Pues ya sabéis, apoyar Y haremos más retos de estos Tenéis en la descripción Tanto el canal del Pirata Que está grabando muchas reacciones también para él Como los vídeos que hemos reaccionado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!